¡Suscríbete al canal! 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 ¡No tenemos ninguna inteligencia! ¡No tenemos inteligencia esta vez! ¡El ataque podría venir de cualquier dirección! ¡Pero te quieres preparar un ataque desde el oeste y el oeste! Cuando estás listo para empezar la lucha, seleccione la espalda de la consola de la espalda de la espalda de la espalda de la espalda de la espalda. ¡Suscríbete al canal! 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 pero ahora mismo no y ahora mismo que tenemos puesto el color verde esto que es dinamo de pared infringe daño eléctrico a todos los enemigos al alcance cuando se activa una trampa vale esto 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 ya hemos puesto por aquí pues por aquí por aquí por aquí por aquí y por aquí vamos a hacer esto de piedra vale esto así como que vamos a ver para que no entre especialmente ningún zombi vale aquí voy a tener que poner igualmente creo voy a poner si voy a poner por aquí también un suelo por si acaso como estáis viendo tenemos suficientes algunos materiales como que bien vale esto por aquí vale a mí me equivocaba eso no quería ponerlo vale aquí 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 vale yo creo que está bien cubierto todo yo creo que no por aquí no van a poder entrar bueno si quitáramos esto no pasaría nada pero bueno lo vamos a dejar así así podemos proteger mejor esto vale como no sé por dónde van a venir voy a mirar un poco antes de empezar para ahí se puede subir a ver si podemos conseguir algo ah por cierto también es verdad que lo habréis visto tengo ya la scar completé ya conseguí ya los materiales que ahí lo estáis viendo tengo materiales suficientes incluso para hacerme otra scar como que perfecto y el lester no lo tenemos y aún no tenemos el lanzacohete sabéis para hacerlo pero bueno eh vale mira sabía que aquí habría algo yo digo si estoy escuchando aquí debería haber algo aquí tenemos esto y aquí tenemos un cofre de nivel 3 vale y me dice de dónde has conseguido tantos materiales aparte de conseguir materiales y aparte de que también he subido el nivel vale ha sido porque el apartado el apartado que hay vale ahí estoy viendo que habrá que construir algo el apartado que hay justitamente en un lado vale esto aquí no puedo poner nada verdad no vale el cuando entréis a salvar el mundo vale tenéis dos apartados tenéis un apartado que es donde he estado consiguiendo materiales subir el nivel y todas esas cosas pues ahí lo he conseguido como que vale vamos a activar esto a ver eh expandir escudo y ahora esto se pondrá en marcha vale lo tenemos todo cargado si tenemos balas suficientes tenemos balas suficientes vale a ver de dónde nos salen los bichos no tengo ni idea puedo poner aquí una escalita para subir no puedo poner una escalita para subir y ya está vale no vienen por aquí delante vale perfecto vale con el con el este con el este me cae bueno está puesto detrás de la trampa vale con el franco vamos a tener más visión saberis vamos a tener más vamos a proteger más pero parece que claro tendré que haber quitado trampas Vale, quitamos esto Uno Vale, otro fuera, otro fuera Y otro fuera Vale Fuera Uh, vale Vale, eh, por los lados no hace falta que me preocupe Como que bueno Vale, no, no hace falta que me preocupe por los lados O tal vez sí Vale, vamos, vamos Muérete, perfecto Vale Insignia plateada, perfecto Y, uy Se ha suscrito a un nuevo, ¿en serio? No sabía que estaba activado Bueno, eh, pues bueno En un vídeo, ¿sabéis? En un vídeo se ha suscrito, pues enhorabuena Ahora mismo no me doy cuenta Lo veré en el vídeo Lo veré luego en la reflexión O cuando vayamos a salir Lo miraré a ver que se ha suscrito No me esperaba eso, ¿sabéis? Una suscripción en mitad de un vídeo A ver, prepárate para el ataque del oeste Vale, el oeste, el oeste, 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 oeste Para allá Eh, vale Eh, voy a quitar cosas Voy a quitar cosas, voy a quitar cosas Mejor Ya que van a venir de este lado Que nadie me lo... Que no me líe ninguna Eh, what? Lover Time on building road Hostia, que esto... Vale, que esto ya ha empezado ¿Qué dices? Que esto ya ha empezado Pero, que... Vale O menos mal Vale Fuera uno Fuera No se va Muerto Fuera Vale Vale Fuera uno Vale Fuera otros Vale ¿Veis esas cosas, chicos? Esas cosas Las tengo que matar Porque les da escudo a los zombies Le da escudo a los zombies Y si les da escudo a los zombies Yo no puedo hacer nada Vale Eh... Estaba distraído Estaba distraído un montón, ¿sabéis? Estaba distraído un montón Porque, claro Estaba escuchando Espera, fija ¿Qué? A ver, a ver, a ver Mira, ¿lo veis? Le da escudo Le da escudo como Si tuviese escudo de... Esto es un... What the fuck ¿De dónde? Es que no puedo verlo, tío ¿De dónde? Eh, pero será Que eso no lo sabía Estaba ahí Eh, eh, eh Vosotros, 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 vosotros Vosotros, vosotros, vosotros No, 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 no Ya me está llamando a mí Y yo digo Hostia, que le está dando a la máquina ¿Sabes? Y no sé cómo Y era Isaac Que estaba en ese lado Yo pensaba que iba a salir Por este lado, ¿sabes? Bueno, bueno Por lo menos Me ha quitado muy poco Me ha quitado poco Que bueno Por lo menos Está bien Es que le da escudo Lo he dicho Es que le da Le da el escudo Y no puedo hacer nada Hasta que los cargues, ¿sabes? Vamos Aguanta, aguanta Aguanta un poco más Aguanta un poco más Ya está Vale, bien Lo juro Me Me he rayado un montón Porque claro Estaban haciendo daño Y me he quedado Dice ¿Cómo le están haciendo daño? Vale 18.000 Bueno Muy poco Muy poco Pero bueno No pasa nada Seguramente el escuadrón Como diga Vale, hay puntos P 100% Ahí 143.000 Puntos No está nada mal Vale Ya sé quién ha sido El suscriptor nuevo Banyolo XD Bienvenido al canal Muchas gracias por suscribirte Y bueno Tenemos un cofre de nivel 4 Como sabéis hay dos cofres más Y me encontré un cofre En la parte que os dije, ¿vale? Os enseñé Que justamente Bueno, ahora si eso os lo enseño Justamente Me encontré Con algo bien épico Porque encontré muchas armas Que pude caftear Y pude vender Para recibir Como tengo ahora mismo La SCAR Y pues Me alegre el monstruo Y me dieron cosas Super útiles Pero bueno Ahí estamos Vamos a ver Tenemos Un botín de nivel 4 Y tenemos esto completado Como que bueno Lo que está completado Ya sabemos Lo que nos van a dar A ver Tenemos dos mini llamas más Las podemos abrir ahora Y nos dan 100 pavitos Y un super bien Desbloqueado al espacio Del líder Del grupo de exploración Subvivientes en peligro Subvivientes en peligro La voz se ha corrido en peligro Voy a dejar que lo lea Estaba escorriando Un grupo de survivors Nos estábamos completamente Enquilados Los he perdido Necesitan ayuda Ahora Estas son buenas personas Quick pregunta ¿Esas personas malas? Solo preguntando Porque parece que Sería bien Saber ¡Suscríbete! Lo que escucho Es que tal vez Oh bueno ¡Suscríbete a los survivors! Vale Vale pues El siguiente misión Vale aquí Como ya os estaba diciendo Al fin podemos poner A esta Vale Bueno Uh espera Este tiene más Sabes Esta es la legendaria Pero este tiene más Para más escudo Como que voy a poner a este Vale a ver Espérate Primero voy a ver Si pongo esta A este te subo Un 25 más Entonces sería Como unos 65 Pero aquí si subimos Son unos 70 Anda me sale más rentable Este como líder Superviviente ¿Sabéis? Vale Y tenemos a esta A él también Vale Eh ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah sí El mapa Lo que os estaba diciendo ¿Veis esta zona? Esta zona es lo que os he estado Hablando En esta zona he estado yo Recolectando materiales Recolectando más cosas Para poder subir de nivel Como a veces mismo estoy en nivel 10 Y antes era nivel 4 En este sitio he estado yo Lebleando Haciendo muchas cosas Y me ha venido Súper bien Con que vale Eh Aquí tenéis el mapa Tenemos un buen lugar ¿Sabéis? Y vale He visto que me ha dicho Que puedo mejorar Pero claro Eh Los héroes Claro Yo me voy a héroes Pero ¿Quién puedo mejorar? ¿Quién no puedo mejorar? ¿Sabéis? Inspeccionar 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 Favorito Comprar Retirar Añadir el libro Vale Esto nada Vale Como sabéis Hay algunos Vale Pensaba que había visto Uno repetido Pero no La tía Es la misma Pero diferente Como sabéis Los que ya habéis visto Ya seguramente El juego Vale Los que ya habéis visto Seguramente el juego Cuando tú Lebeleas Pues cuando tienes Digamos Los flujos esos Puedes subir De rango O de categoría A tus personajes Eso es lo que quiero hacer yo Pero no tengo ni idea O subirles El nivel Que lo he estado viendo Pero claro Son versiones antiguas Y nosotros estamos En versiones Nuevas No sé cómo Vamos a subir El nivel Y no sé cómo ¿Vale? A ver detalle de la misión Nada Como que chicos Voy a hacer otro mini corte Y cuando esté cargado Volvemos Vale chicos Ya estamos aquí De vuelta Vamos a ver Que dice Hola de lucha Busca el objetivo De atlas Y tres supervivientes Salvados Vale Como hay que encontrar Supervivientes Voy a explorar Las casas Y todo eso Vale Mira ahí está El atlas Vale ya vamos a encontrar El atlas Contraerlof dos días A ver aquí No hay nada Por aquí hay ayuda Vale La he escuchado Voy a pillar Esto también Vamos a pillar Esto Trampa Perfecto Y esto Vale ¿Dónde está exactamente La chica? ¿Estás aquí? La he escuchado ¿Sabéis? La he escuchado No sé dónde está Pero está A ver A lo mejor A lo mejor La he visto En el baño ¿Sabéis? Y no me dan Ninguna Vale Más trampas Por aquí Es que la escucha Está como cerca ¿Sabéis? Voy a encontrar El bacon En el baño ¿Sabéis? Vale Eh Voy a mirar Por aquí Pero es que La he escuchado Súper cerca ¿Están en las casas De aquí? Mira ahí Hay mil zombies Durmiendo Hay otro zombie Durmiendo Voy a ver Eh Me la han robado ¡Hijo de perra! Espera que Me está trolleando El pavo este Vale Cogemos la recompensa Que hierro Perfecto Eh Lo dicho Estos seguramente En los vídeos Se van a hacer Súper largos Pero Tengo Me gustaría ver Trota Esto lo puedo coger Trotapundo Pero yo soy un ninja Que he leído Algo sobre eso ¿Sabéis? Y por aquí Hay una bajada Vale Todo lo que nos vamos ¡Oh! ¡Bombas Lapa! ¡Qué bien! Ahí hay que hacer un cofre Vale Bien Bien Y vale Cositas ricas Perfecto Pero Pero ¡Bombas Lapa! ¡Eh! ¡M-B-B-M- Me vienen Súper bien Las bombas Lapa ¿WTF? Este target es un truco, siga buscando. El objetivo es complicado. No, no, si lo hemos visto, complicado no es él, si yo ya he visto donde está. El cofre está aquí arriba. Míralo. Vale, curación y todas esas cosas, perfecto. Vale, vamos a entrar aquí, en el baño no hay nada, vamos a probar un poco más, por aquí hay una bajada. Más munición, hay munición también. Madre mía cuantos sonidos, tío. Munición de escopeta. ¿Y arriba hay algo útil? No, no veo nada útil. Vale, estas piedras las necesito un montón. ¿Dónde está la ayuda, tío? Estás arriba, ¿verdad? No estás arriba ¡Ah, pues estás aquí arriba! ¡Estás aquí arriba! Vale, completamos una de las dos misiones Estaba aquí arriba Bueno, sí, he encontrado esto Pero no quiero ponerlo aún No lo quiero poner aún No lo quiero poner aún Quiero encontrar Quiero encontrar a los otros supervivientes Antes de nada ¡Oh, pues! ¡No te he visto! Vamos a pegar el cofre este Está perfecto Y a ver Debe haber por aquí Vale, sí, aquí Vale, vale, vale Estoy, 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 estoy Tranquila, tranquila, tranquila Te salvaré, te salvaré Hostia Debería ver más gente como tú, ¿verdad? Debería ver más gente como tú, ¿verdad? Bueno, gracias Creo que me puedo fabricar una escopeta ¿Esto es una escopeta? No ¿Escopeta? Es aquí, escopeta Vale, pues la puedo hacer Vamos a hacerla Ahí la tenemos Y la cambiamos Tenemos ya una escopeta nueva A 100 de carga Y vamos a ver si encontramos El último superviviente Y hacemos la misión Es buscar el último superviviente Y hacemos la misión Aquí no estoy no escucho nada En el techo Está esto aquí Vale, el último superviviente No debe estar lejos, ¿sabes? Debería estar por aquí Supuestamente Lo siento si estoy muy callado Pero quiero... A ver si puedo escuchar Al último superviviente En la tienda, posiblemente Tú no me vas a joder mucho Seguramente Te mato ya Por si acaso En la tienda no está ¡Eh! Le he escuchado, le he escuchado Está fuera, está fuera A la izquierda Está por aquí, está por aquí, está por aquí Me jodas, que está en el terreno, chica No, no, en el cementerio A ver, me marca Vale, como veis el espacio Ya lo tengo lleno Y no me puedo meter casi cosas Estás aquí, ¿verdad? Es que estás aquí ¿Pero dónde? En el árbol no En el coche tampoco Está aquí Aquí mismo está Pero ¿dónde? ¡Por aquí! ¡Pero dónde! ¡Por aquí! ¿Dónde? Es que no te veo ¿Estás en un árbol o algo? ¿Dónde? 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 Esto tiene para irse para abajo No, no tiene para irse para abajo Es que está aquí Está aquí, ¿sabéis? Está aquí No lo encuentro Sí, sé que me estás pidiendo socorro Pero ¿dónde? ¿Dónde estás? No me digas que estás ahí No, aquí no está No, aquí no está Deposidador de flujo activado. Necesito ayuda. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde estás? Estoy abajo ¿Cómo va? ¿Ha muerto? Ha muerto, pero no sé dónde estaba, tío Joder Ha muerto y no sabía dónde estaba Aquí tenemos la de esta de tomate Para los que quieran recordarlo Nos hemos pasado casi la mitad del video Casi más de la mitad del video Buscando a la tercera persona Que no sé dónde estaba Estabas bajo el suelo, ¿sabes? Estabas bajo el suelo seguramente Porque ahí no estabas Igual que los zombies Los zombies más mal marcados Donde estabas y tampoco estabas ahí ¿Qué digo? Si los zombies también estaban contigo Y tampoco estaban ahí No, no voy a picar No, no voy a picar Vamos a poner un flujo Vamos a poner otro flujo Aquí se puede hacer algo Aquí se puede hacer algo Vale, vamos a comentar esto ¿Lo comentamos? ¿Por qué no? Espérate Sin matar primero A esta A ver, no me rompáis Lo que estoy construyendo Nada me ha escuchado Madre mía Que aquí la gente no escucha Vale Vale, a ver Vale, esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Necesito más piedra Para hacer esto Y escuchamos un pollo Perfecto Vale, no sé por qué rompimos Vale Conseguimos creo que más puntos Vale Esto conseguimos más puntos Y sobrevivimos en los días Aunque bueno Ya llevamos como 16 minutos Y esta es la segunda parte Pero bueno En fin A ver Esto así Ahora Volvemos a poner lo mismo Y esto Y esto Así Así Y vaya Lo he puesto aquí abajo No pasa nada Y ahora Volemos No, me he equivocado Vale 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 No me deja ponerlo esto Ah Que no me queda piedra Vale Que no me queda piedra Digo Porque no me deja colgarlo Porque no tengo piedra No me he dado cuenta Vale 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 Pillamos un poco más Un poco más de piedra No estaba rayando Digo Hostia ¿Por qué me deja? No Tenemos piedra Ahí estamos Esto ¿Cómo nos ponemos? Ajá Vale Supuestamente Si hago Esto Vale Y hago Y quito Esto Construimos esto Igual Que si hacemos en la otra parte Lo mismo Hacemos esto Y ahora Quitamos esto No tengo materiales Necesitamos más piedra Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Si no Madre mía Madre mía Ahora si no se para que será esto Realmente no tengo ni idea Pero bueno A ver Vale Vale Y ahora nos queda otra vez esto Y nos queda una última Que vamos para allá Vale ya está Y luego esto sería A ver Construye recompensa esto Ok perfecto Supuestamente con eso Por lo que estoy viendo Nos debería decir Donde hay un cofre cerca Y ahí está Míralo El daño que me ha quitado Y ahora aquí está el cofre Perfecto no me podré llevar algo Ahí está ¿Qué es esto? Dinamo Dinamo de pared No quiero Ahora No sé por qué no me construía Y... Nada que no encuentro a la tercera persona Voy a hacer una cosa chicos Voy a hacer aquí un minicorte Y cuando encuentre a la tercera persona Volvemos Vale chicos ya lo hemos encontrado Al último pensaba que no iba a encontrarlo en mi vida Sabéis Gracias por aparecer Te lo digo en serio Gracias Y bueno aparte de encontrar algunos con otros potenciadores Sabéis Como que vale Vamos para allá donde tenemos que ir A hacer ya esto Porque si no el video va a durar 4 horas O 1 hora casi Y madre mía Va a durar Ya verás 4 horas o 6 Claro que sí Pensaba que no lo iba a encontrar Pero al final lo hemos encontrado Menos alivio Vale Está creando Vamos a necesitar La madera Vale Nice work Add blue glow to the atlas Open mission control When you're ready to begin Voy enseguida Dame un segundito Que haga esto Haga esto así Haga esto asá Vale Pero protegido Y por si acaso Quitamos esto Puedo poner esto Puedo poner esto Ponemos Y como no sé por dónde van a venir Vamos a poner Pincho por aquí Pincho por acá Pincho por allá Pincho acá Pincho acá Pincho acá Pincho acá Puñetazo acá Puñetazo acá ¿Por qué no? Esto es como jugar al dedo ¿Sabes? Hasta que no llegas A romperlo todo No puedes hacer Pues activamos la misión Para hacerla ya Porque que no No va a durar Como ya He dicho Veinte horas ¡Eso es suficiente Blue Glow! ¡Tienes esto, Comandante! ¡Tienes esto, Comandante! émence toco Fast como ven venid por este lado para recuperar la pared ¿Veis como esta quedando la pared? No puedo ver esto y voy a repararlo si o si Venga va mis cojones Me han dicho esto va a ser complicado porque a ver necesito, necesito, voy a poner las lapas de aquí vale necesito subir, 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 rápido, rápido todo arreglado, esto no hay que arreglarse, arreglate arreglate no hay que arreglarse pero está ahí Espérate, espérate que aquí, aquí, espérate que aquí se ve bien, aquí se ve bien el pardo Eh, 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 subirlo por este lado, ¿sabes? Me estoy quedando sin piedra Aún me quedan tres minutos, ¿sabes? Por aguantar, no queda nada Tu eres nuevo y no sé de dónde has salido, ¿sabes? No sé ni tu nombre, te voy a llamar, te voy a llamar Campo hoy Tiene que estar mediante Ay, aloe, aloe, ¿sabes como revienta el pavo? Me queda aguantar dos minutos, a ver si puedo aguantar Me queda aguantar dos minutos, a ver si puedo aguantar Ah... 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 Podría haber puesto una trampa más, ¿sabéis? Podría haber puesto una trampa más, ¿sabéis? Teniendo 30 segundos. 30 segundos. No aguanta 30 segundos Vamos copio, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Vamos copio, aguanta, aguanta 30 segundos, aguanta 8 segundos, 8 segundos, copio, aguanta 8 segundos Madre mía El episodio mas largo del mundo El episodio mas largo del mundo Buen trabajo team Al fin Dios Si Gracias Vamos ponernos esto Oh dios mio Por favor, me tenéis que dar un cofre Legendario, épico, lo que sea Pero bueno, darme algo Dios mio Vale 25.000, no esta nada mal Cada vez esto yo mas solo no puedo hacerlo Lo sabes Vale, me dan eso 120.000 puntos de experiencia 238.000 De PE en total Madre mía Por favor Por favor, llegame hasta el penúltimo Hasta el penúltimo Hasta el penúltimo lo quiero Si Si me queda en el tercero Si me queda en el tercero Madre mía Si me queda en el tercero Chavales, pero como es posible Que he hecho muchas cosas Ay dios mio, por favor Pues abrimos Pues abrimos esto chicos Y lo dejamos por aquí Las mini llamas las abriré en el próximo capitulín Vale, a ver si no tarda tanto Pam 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 Me encanta como han puesto lo del A los gordos como papá noel Pero en serio Odio a esta mujer La odio, tira cabezas Por eso la odio Vale, cofre nivel 3 Podría haber sido el de 4, sabéis Bueno en fin 3 fotos, 46 de oro 360 chips de héroe Y 360 chips de esquema Y ahí está Me salvaste el culo de las llamas del rojo vivo Son chips Subida de héroe Ahora puedes subir De nivel a tus héroes de PE Ooooooooo vamos El conocimiento no funcionó mucho Si no puedes mezclar el can do Vale, soy el mayor onclo Selecciona un héroe Selecciona un héroe Lo tengo seleccionado, quiero este 25 años de militario, 5 años como sergente 10 años de experiencia de command Oh, como que sabes Cómo hacer cosas Eso es bueno, te estás contratado Vale Vale, ahora puedes subir los héroes Oye Bueno, en pocas palabras Que ahora puedes subir de nivel a los héroes Ahí está, se puede mejorar Subir de nivel, ver evolución No puedo evolucionar Nivel máximo Vale, gotas de lluvia poco Y manual nada Pues, vamos a subir el nivel Vamos a subir el nivel Vamos a subir el nivel Hasta el 10 si hace falta Si, hasta el 10 perfecto Si, hasta el 10 perfecto Bueno, nos hemos quedado en el nivel 9 Nos hemos quedado en el nivel 9 Uh, ok Veo tu camino para buenas noticias, Balloon 2 Los extremos de los héroes Ignoran el viento oscuro Venga, 3, me ayuda aquí ¡Blaaaaaaaad! Bueno, gracias por mantenerlo corto Algo está corruptando estos balones Vamos a verlo Equipo del héroe Ahí está Y vamos a dejarlo ya por aquí chicos Que le habrá durado mucho Vamos a ver si puedo No puedo subirlo de nivel aún ¡No! Se me queda ahí Se me queda ahí Quiero subirlo de nivel 10 aunque sea Arsenal Que tenemos en Arsenal La arma esta pues Se va a... A añadir al libro, ¿sabes? A añadir al libro Asignar Ala Asignado Y... Comando Pues... Es que tengo aquí los héroes Pero no los tengo porque esto, ¿vale? Ehm... Voy a hacer una cosa Tu que es Totamundos Verde Mmm... Pata de asalto Bomba de humo La bomba de humo me gusta más Como que... Vamos a... Retirar este héroe Me dan un manual Perfecto Como que ahora podré subir al ult A este Ya podré subir de nivel Al nivel 10 Y tengo ya de momento esto Está en nivel máximo Ver evolución La evolución Ya lo tengo a nivel 10 Me falta chip de héroes Me faltan gotas de lluvia Y me falta un manual Para evolucionar A este héroe Pues chicos Ahora si lo dejamos por aquí Si os ha gustado mucho el video Ya sabéis 5 o 10 likes Como siempre Suscribiros si no lo estáis Compartid el vídeo Con vuestros amigos Y para que no Vamos a ver la llama Dame lo que tengas ahí Dámelo todo Dámelo todo De oro Y ya está Esto se abre rápido Me da el chip de héroes Me ha parecido ver como si tuviese una llama ahí Tesoritos Si dame tesoritos Dame todo Y me ha dado 11 cotas de lluvia Unlevar Si quitas Y mira Mis civilizador nia and Ahora si chicos Nos despedimos Hasta la proxima Adiós B ¡Woohoo!